Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos hoy con Rising Deon, la primera temporada del capítulo 3 que se llama Issue 103 Watchmen, es problema 1-0-3 vigilante, pero debemos comentarlo sobre el capítulo anterior, vende por acá, y recuerda que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, empieza con Pat tratando de enseñarle cosas de superhéroes a Deon, y entonces la mamá dice, bueno, Pat, son no sé que te traje aquí, que te traje y que averiguaste esto y tal, bueno, yo sé, pero él tiene que aprender esas cosas y no sé qué y tal, y entonces le dice como un juguete, ay, no quieres que vuele la nave de Luke Skywalker y no sé qué y contra la de Carlos Reyes y tal, y entonces le dice, no, es que ya no quieren, los juguetes no quieren, ¿cómo que no quieren? Y entonces la mamá dice, bueno, es que eso es lo que él dice, que las cosas son las que quieren hacerlo, entonces no lo sienten y tal, entonces le dice, ¿cómo que no quieren? Claro que esto es lo que voy a destruir, no sé qué, entonces empieza a hacer toda una una pantomona de que están peleando y él eleva como tres o cuatro naves y empiezan a volar y el pato está todo emocionado, wow, esto es increíble, pero bueno, luego se vuelven medio locas las naves y al final se caen y entonces él dice, wow, eso estuvo genial, le dice pata bien y entonces él dice, no, las estrellas y tal, él dice, no, no te preocupes, todos los superiores quieren, es un problema, están aprendiendo y no sé qué, así que no, no te preocupes, así es como se hace, ah, bueno, qué tal, entonces él le dice, así que si puede ir para el colegio, no, cuando aprendan a controlar los poderes y no sé qué y tal, pues yo había perdido dos días de clase y entonces Pat le había dicho a la mamá, oye, pero tal vez si le encontramos algo que le sirva para canalizar sus poderes, entonces tiene su martillo y entonces podría hacer algo así, dice, manda algún martillo gigante, entonces le dice, no, pero cualquier cosa, puede ser una pluma mágica, cualquier cosa y entonces, bueno, ya se conoce entre las cosas del papá que trabajaba en el mismo sitio, así de investigación científica que trabaja Pat y encontró un reloj, entonces le dice, wow, este reloj es buenísimo porque le ayuda a calmarse a la gente y no sé qué, le dice, wow, y por qué entonces no ayuda a salvar a papá, es que él no lo tenía cuando pasó eso, porque lo yo le había llevado a arreglar, entonces bueno, póntelo ahí, como se te va a concentrar, dice, wow, entonces ya puedo volver al colegio, dice, no, vamos a hacer la última prueba, entonces van a un sitio, a una chocolatería, todo dulce lleno de dulce y entonces te vas a enfrentar al Twix, a veces fue el chocolate que él quería agarrar, una vez anterior había una cantidad de chocolates, todos se están moviendo y entonces le dice, no, tienes que concentrarte, no sé qué, y entonces se concentró y nos agarró el chocolate, y le dice, bueno, ahora vamos a irnos, a ver si no, efectivamente se fueron, no sé yo ni yo, y entonces los mandó al colegio otra vez, yo lo dejé en el salón, pero se quedó afuera bien, ¿no? y entonces un tipo que trabajaba ahí le dijo que, ah, eres nuevo aquí, y le dice, sí, él tiene un poco de tiempo acá en la ciudad y me da miedo que como este, él me dice, ah, no te preocupes, no eres la primera madre preocupada y tal, él le dice, bueno, yo en su escuela anterior yo era voluntaria, y le dice, bueno, puedes ser voluntaria aquí, y le dice, ah, perfecto, puedo empezar hoy, y entonces le dice, guau, no, tenemos que llenar los formularios, ok, vamos a llenar los formularios, y dice, ya, ok, dale, y empecé a llenar los formularios, resulta que mientras tanto, él está en el salón y entonces cada vez que hablan de cosas de ciencia y eso, él mencionaba a su papá, de que su papá había ganado ese premio y esas cosas, me contactan como en un recreo, le hablan del reloj, le dice, hoy tengo un poco de magia, dame tu reloj, y dice, no, no, no te lo quiero dar, ah, dámelo, no sé, entonces se burlan, ah, que venga gallina y tal, bueno, al final le da el reloj y se lo guardan en un bolsillo y le dice, viste, lo hice desaparecer, y entonces le dice, no, devuélveme mi reloj, y entonces, no, no, desapareció y tal, y luego se lo pone el otro niño y se lo muestra, y entonces, no, pero devuélveme, no, y tal, bueno, pero entonces él con la mente lo empujó al niño y se pegó contra la pared y él gritó, porque fue muy duro, y entonces vino uno de los profesores, o uno creía que era uno de los profesores, le dijo, ¿qué le hiciste no sé qué al niño? le dice adiós, no, pero yo no le hice nada, no sé qué, te mueves y tal, entonces se los lleva a los dos y cuando están pasando por ahí, están discutiendo, entonces la mamá lo escucha, y entonces, ¿qué te pasó? dice, que este niño golpeó a este, y dice, no, pero ya va a ti, o no, tú le pegaste, no, no, yo no sé, yo no recuerdo haber hecho eso, y entonces dice, tú le robaste el reloj, ese es el reloj de su papá, no sé qué, yo se lo di, así que sí, yo sé qué es, dámelo, y se lo da a la mamá y tal, y entonces dice, no, pero este niño está suspendido por dos días, y dice, ¿qué? no, pero por qué, si no hizo nada, y tal, entonces llega el profesor de ciencia, que es negro, y entonces lo defiende un poco, y al final termina de que no, de que tiene que estar toda la semana, una hora más, en detención y tal, y dice, pero por qué solamente él, y además de cómo se ve el hombre, el profesor se le da en una oficina, y es la del directo, o sea, que será el líder, y entonces, bueno, ella empieza a hablar con su hermana por teléfono, y entonces le dice, pero es que tú todavía no has hablado con Dion, de esa situación, y entonces le dice, no, porque es muy chiquito, nada más tiene siete años, cómo va a entender eso, y dice, pero que tú pretendes que yo le explique, que en la vida siempre le van a dar como una cachetada, y le dice, sí, bueno, resulta que la llaman por teléfono, y llega la Charlotte Talk, y le dice, que, ah, tú quieres hablar, bueno, no, vemos en tal sitio, entonces se van a ver ahí, pero resulta que había mucha gente, la manda detrás de una casa, y entonces ahí, y le dice, ¿por qué quieres hablar conmigo? y entonces le dice, bueno, porque quería ver si había pasado algo contigo, con mi esposa, y le dice, bueno, si lo que te preocupa es si tú tuvimos una aventura, no, nada que ver, no te preocupes por eso, le dice, bueno, gracias por decir eso, pero quería saber, era qué pasó, tú fuiste la última que lo vio con vida, y no sé qué, y dice, no, pero dime de verdad, ¿por qué quieres hablar conmigo? y entonces al final ella le dice, bueno, porque mi hijo está dando unas cosas raras, le dice, físicamente, le dice, sí, y entonces en eso la pipa literalmente aparece de la nada, y la otra se sorprende y todo, no sé qué, y entonces le explica que habían ido a ver la aurora boreal, años atrás, antes de que Dion naciera, y entonces eso le había dado poderes a ella, y a todos los que estaban ahí, incluyendo a Mac, el papá de Dion, mientras que por eso lo heredó Dion, y entonces ella le dice que él fue a hablar con ella, porque quería entender sus poderes, que a él le costó como un año solamente relacionarlo con Islandia, donde ellos fueron a ver la aurora boreal, y entonces, después ella desaparece otra vez, y no le, no le termina de contestar las preguntas a la mamá de Dion, entonces ella le cuenta eso a Pat, y Pat le dice, y ella le dice, ¿tú no estabas ahí? y le dice, sí, pero yo estuve todo el tiempo en la tienda, o sea, que todo lo que está haciendo, obteniendo los datos y eso, o sea, que no puede ser, todo el mundo tuvo poderes ahí, menos yo, y después al final se ve que le llega un mensaje, ah, bueno, no, se ve a ella, a la mamá de Dion, hablando con Dion, diciéndole, que, bueno, el director tiene unas concepciones malas, por el color de la piel de ellos, de Dion y de la mamá, y que por eso cree cosas malas, que no, que no deberían de ser, que por eso tiene esa concepción muy errada, y, pero que ese no es problema de él, que eso no es algo malo de él, sino del director y de sus padres, que le enseñaron mal, entonces que tiene que aprender, a que tiene que ser más cuidadoso que los demás niños, ¿qué tal? porque es que así sigue siendo el mundo, bueno, y al final le llega un mensaje, hasta la mamá de Dion, le llega un mensaje de la charla Octoc, con una foto que dice, un video que dice, el Watchman de la tormenta, o algo así, porque ella le comentó de que había visto a Mark en la tormenta, y entonces le muestra un video, y en el video están cayendo unos rayos, y se ve que los rayos forman la figura como de un hombre gigante, y ahí se queda, ese debe ser el Watchman, el vigilante, pero que al parecer, lo están buscando a charlo también, o sea, al parecería que hay algo ahí misterioso, dejen sus comentarios abajo, para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse, hasta luego. ¡Gracias!